Hoy te presento una película del año 2014, Pride, tan histórica como cualquiera, pero que nos habla de otra clase de batallas. Fue dirigida por Matthew Warchus, director más pródigo en teatro que en cine, que hasta hoy se encarga de la dirección artística del Old Vic de Londres. En la cinta vamos a encontrar un elenco de mucha calidad, conocido del cine y la televisión, como Dominic West, el agente Jim McNulty del magnífico tramo policíaco de HBO The Wire, Imelda Stoughton, la perversa Dolores Humbridge de la saga Harry Potter, Joseph Gilgum, el excéntrico vampiro Cassidy de la serie Preacher, Andrew Scott, el histriónico James Moriarty de la serie Sherlock y William Nainey, el vampiro Víctor de la saga Underworld. En esta película todos interpretan a personajes de honda calidad humana y se coordinan para contar una historia que no deja indiferente. Corre el año 1984 y el gobierno conservador de Margaret Thatcher se enfrenta a una de las huelgas de mineros del carbón más dura de la historia del Reino Unido. La huelga surge como respuesta a su plan de reajuste del sector, que llevaría al cierre de 20 pozos en todo el país con la pérdida de más de 20.000 empleos. El activista por los derechos LGTBI Mark Ashton, encarnado en la película por el actor Ben Schnetzer, fundó el grupo Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros, con el fin de recaudar fondos para los huelguistas y sus familias, sumándose a otros muchos movimientos sociales que brindaban su apoyo, dado que el gobierno de Thatcher, al declarar la huelga ilegal, había recortado las ayudas sociales a las familias de los huelguistas. La película muestra el rechazo inicial del poderoso Sindicato Nacional Minero a vincularse con un grupo de gays y lesbianas. Sin embargo, la acción individual de grupos mineros del país de Gales brindó a Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros la ocasión de aportar al movimiento más de 20.000 libras que habían recolado en Londres. Aunque la huelga no consiguió parar los planes de Thatcher, a partir de entonces se creó una vinculación entre el Sindicato Minero y el activismo LGTBI en el Reino Unido. El apoyo explícito del Partido Laborista a los derechos LGTBI empezó a llevarse a cabo por presión del Sindicato Minero y este se encontró entre uno de los apoyos más importantes para la campaña contra la Sección 28, un paquete legislativo cuyo objetivo era invisibilizar y marginar a la comunidad LGTBI en el Reino Unido. La cinta también dedica un pequeño espacio a retratar los terribles inicios de la epidemia del SIDA. De hecho, el personaje que interpreta Dominic West, Jonathan Blake, fue el segundo diagnosticado de VIH en el Reino Unido y uno de los pocos de aquella época que consiguió superarlo. Pride nos enseña que los seres humanos poseen características que los acercan entre sí de un modo natural, en cambio, todo lo que los separa son constructos artificiales. En definitiva, una película muy tierna y muy agradable de ver, que nos da una lección sobre el poder que adquieren las personas a superar sus miedos y prejuicios. Un saludo y cuídate.